Debes buscar esas cosas que aumenten tus facultades, no que disminuyan tus facultades. Mira mis ojos, siempre estoy drogado. Hay un estado de embriaguez. Cuando puedes ver mejor, escuchar mejor, pensar mejor, visualizar mejor, hay una tremenda embriaguez con la vida. ¿Por qué? La fábrica química más grande del planeta está aquí. Swamiji, ¿cómo salir de la adicción? ¿Perdona? Adicción, como fumar, como beber, algo así. No, porque sabemos que es algo malo, pero somos adictos a eso. No sé, porque yo juego tenis, voy a... ¿Perdona? También hago deportes, pero a veces fumamos regularmente en tres horas una vez, o en dos horas una vez, o algo así. Pero sé que es algo malo, tengo que salir de eso. No, no dije que sea algo malo. No creo que sea bueno o malo. Es solo bastante estúpido estar fumando. No es ni bueno ni malo, es simplemente estúpido. Porque esta máquina no fue hecha para fumar. Esta es una máquina ecológica. Pero ahora la estás convirtiendo en una máquina humeante. Eso significa que es estúpido, ¿no es así? Una máquina buena, muy eficiente, la vuelves una máquina ineficiente, ¿no es estúpido? ¿Es bueno o malo? No hay tal cosa. Sí, sabemos que es malo, pero... Mira, ese es todo el asunto. En el momento en el que llamas algo malo, no puedes dejarlo. Mira, Bill sabe lo que es malo. ¿Por qué le están dando títulos que no son? Es simplemente estúpido, eso es todo. Si ves algo como estúpido, no puedes estar haciéndolo todos los días. En algún lugar. ¿Te sientes más inteligente que otras personas? ¿Sí? No, es por el sabor. Mira, ahora poco a poco en el mundo, la gente se ha vuelto en tu contra. Hace apenas 10 años, si lo echabas en la cara de alguien, tú te sentías genial. Ellos se sentían estúpidos. Ahora la ecuación se ha invertido en los últimos 10 años. ¿No es así? ¿No es así? Entonces en algún lugar pensabas que era algo inteligente. Cuando eras solo un niño de 10 años, querías chuparlo y soplarlo en la cara de alguien. Parecía algo inteligente. Tú dime. Fumar. Una máquina que no humea. Hacerla humear. Ahora mismo te esfuerzas tanto por hacer que nuestros autos humeen menos, ¿no es así? Se hace una enorme cantidad de investigación sobre combustible y motores y todo. Para hacer que nuestro auto humee menos, ¿no es así? Una máquina que no echa humo, si la haces humear, ¿es estúpido o inteligente? Estúpido. Dilo en voz alta. Estúpido. Eso es todo. Si ves eso, lentamente disminuirá. Ahora, hay un cierto factor químico en esto. Tu química se ha vuelto dependiente de la nicotina o cafeína o lo que sea. Eso lo vamos a cambiar. Solo asegúrate de hacer Shammavi Mahamudra. De repente tu sistema está tan encendido. La necesidad de fumar, la necesidad de tomar café, té, todo, simplemente se evapora. Ahora si lo haces, es solo por el placer de ello. Un día tienes ganas de tomar café, te lo tomas. Un día tienes ganas de fumar, fumas. Eso depende de ti. Pero la compulsión será eliminada. La dependencia fisiológica será eliminada. Haremos eso con la práctica. Pero primero date cuenta que es estúpido hacerlo. ¿Cómo contrarrestamos el poder de las estructuras sociales impuestas por la cultura popular? Parece que a veces mantiene a la juventud en la ignorancia y los hace cargar con una percepción falsa de autoestima. Y también puede llevar a la gente a comportamientos destructivos, como las drogas y el alcohol, porque es tan genial. Es imposible escapar. ¿Qué podemos hacer? Oh, veo que es una pregunta popular. Mira, en lugar de ver estas cosas como algo moral, que si es correcto o incorrecto, porque nunca hemos sido capaces de decidir realmente lo que está bien y lo que está mal. No es así. Durante miles de años hemos debatido las mismas cosas, sin poder llegar a lo que verdaderamente es correcto y lo que es verdaderamente incorrecto. Una generación piensa, esto es, y la siguiente generación piensa que es basura. Sí o no. Todo el tiempo. Entonces, veámoslos de esta manera. Mejorar tu vida. Es el objetivo. Es la razón por la que estás en esta universidad. Pero de alguna manera quieres mejorar tu vida. ¿No es así? ¿Hola? Bueno, alguien quiere dinero, alguien quiere riqueza, alguien quiere conocimiento, alguien quiere relaciones, alguien quiere amor. ¿Por qué? ¿Por qué crees que mejorará tu vida de alguna manera? Sí o no. Mejoramiento de la vida. No estamos buscando dinero, poder, amor, nada. En realidad estamos buscando cómo éste puede ser un poco más de lo que es en este momento. ¿No es así? Así que, si quieres ser un poco más, es importante que todas tus facultades estén un poco más aumentadas de lo que están en este momento. Solo hablo de formas simples de ver las cosas. Supongo que pudieras ver mejor que la forma en que estás viendo en este momento. ¿Tu vida mejoraría? ¿Un poco? Sí o no. Si pudieras pensar mejor, ver las cosas mejor mentalmente, ¿se mejoraría tu vida? Así que, en esencia, la mejora de tus facultades es la mejora de la vida, de muchas maneras. Esta pregunta está en todas partes. Los jóvenes en la India me piden todo el tiempo, Sadhguru, tú tienes influencia en el gobierno. ¿Por qué no haces que la marihuana sea legal para nosotros? Les dije, ¿Por qué la marihuana haría de la cocaína también legal? ¿Quieres mentafetamina? Vamos a hacer eso también legal. ¿Cuál es el problema? El problema es solo éste. Así que les pregunté, Mira, déjame llevarte, ya sabes, soy un piloto con licencia. Entonces, yo no, pero conseguiremos otro piloto para ti. En un pequeño avión, te llevará un buen paseo. Pero, el piloto viene fumado. ¿Quieres volar? No. No dicen que no. Ellos dicen, Ah, porque piensan que al fumar están volando. Así que les digo, está bien. No lo están entendiendo. Necesitan una cirugía importante. El cirujano viene realmente fumado. ¿Quieres esta cirugía? Oh, no. Entonces, entiendes que disminuye tus facultades. Si crees que al reducir tus facultades, te volverás mejor, entonces, te deseo lo mejor. Te deseo lo mejor. ¿Por qué necesitarás mucha suerte y muchas bendiciones? ¿Por qué no vivirás por tu propia competencia? Eso es seguro. ¿Sí o no? Es por eso que creo que todas están hablando de empatía, compasión, porque no quieren vivir por su propia competencia. Necesitan el impulso de otras personas todo el tiempo. Ahora, si disminuyes tus facultades, ¿tu vida baja o se eleva? Baja. Así que nunca vuelvas a usar la palabra volando. Y fumo y estoy abajo. Este no es un asunto moral para mí. No tengo moralidad en mí. Pero la vida debería funcionar, ¿no es así? Supón que mis ojos se vuelven borrosos. ¿Veo mejor? Te pregunto, ¿Hola? Si mi mente se vuelve lenta, ¿vivo mejor? ¿Por qué la gente piensa que, al reducir las facultades, la vida se eleva? No, no lo hace. Solo te estás dando hoy esa ilusión, por lo que pagarás un precio. En esta etapa de tu vida, debes buscar esas cosas que aumentarán tus facultades, no que disminuirán tus facultades. ¿No es así? Si estás interesado, ven, te mostraré. Mira mis ojos, siempre estoy drogado. Sí, mírame. Nunca toqué una sustancia. ¿Por qué? La fábrica química más grande del planeta está aquí. ¿Hola? La cuestión es solo que el estés en éxtasis o el ansioso está determinado por si eres un buen gerente de éste o eres un pésimo gerente. Eso es todo lo que determina. Si eres un gerente pésimo, importas químicos del exterior. Si eres un buen gerente, conduces esto de la manera que quieres y dichoso todo el tiempo. Hay un estado de embriaguez cuando puedes ver mejor, escuchar mejor, pensar mejor, visualizar mejor. Hay una tremenda embriaguez con la vida. Quiero que conozcas esa embriaguez, no la embriaguez del humo. Muchas gracias. Aplausos 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 Aplausos